Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal Otro Combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo un Monoteam bastante especial, Monoteam equipo con algún tema en particular y bueno, el tema del día de hoy es algo que bien sabemos que en este canal ha sido perjudicial en muchísimas, de verdad, casi infinitas ocasiones y eso es el tema de la precisión. Usualmente uno siempre tiene selección, quiere un movimiento que tenga menos precisión pero tenga más potencia o quiere algo que por otra parte tenga menos potencia pero tenga más precisión Cualquiera de las dos respuestas es completamente válida, puedes escogerse a lo que sea que te dé la gana En lo personal yo soy de las personas que quiere más y más potencia en lugar de precisión pero al final siempre me termino lamentando y en esta ocasión traemos un Monoteam en el cual todos y cada uno de los Pokémon que traemos traen movimientos que no traen nada que tenga 100 de precisión traemos movimientos que tienen 70, 85 así ya yendo a lo máximo, máximo, máximo porque tampoco hay tan pocos movimientos con tan poca precisión pero igual puede estar bastante bien así que de verdad espero que les guste bastante, va a ser bastante divertido créanme que voy a sufrir demasiado en este combate, eso se los puedo asegurar completa y totalmente pero vamos a ver igualmente que tal nos va el día de hoy que espero que bastante bien espero que a este Monoteam les guste un montonar, que le puedan dar bastante apoyo que lo puedan compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén ok, a ver, vamos a ver, con quien podríamos comenzar eh, me gusta, creo que vamos a comenzar igual con este Greninja traemos un Greninja bastante guapo con Banda Focus que creo que puede estar bastante chulo eh, vamos a traer también por aquí, creo que a este Aerodactyl Mega Aerodactyl siempre es bastante bueno y creo que acá igual nos viene bastante bien y para finalizar, aunque no traigo nada que tenga ataque volador ahora que lo pienso pero igual puede estar bastante bien, puede estar bastante bien eh y para finalizar, ta 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 ta, igual un Scarf como este Tundurus traemos Trueno y traemos Focus Blast y creo, en algunos Pokémon nada más traemos dos movimientos se preguntarán por qué carajo nada más traemos dos movimientos y eso es básicamente porque tampoco es que aprendan todos un montonal de movimientos con super poca precisión y no quería traer cualquier movimiento nada más por traerlo así que básicamente dije, pues bueno, si no se puede, pues no se puede y listo vamos a ver que en esta ocasión Z decide comenzar con el buen Hitmonchan en la variante Shiny y yo comienzo con mi bellísimo Greninja, el cual por cierto nada más trae tres ataques bastante sencillo, ¿no? traemos Hidrobomba, Ventisca y Lanzamugre básicamente los traemos porque tienen poca precisión vamos a tirar de un Hidrobomba igual, el Stab lo tenemos ya que traemos Mutatipo ¡Aguante! ok, bueno ok, bien ok, no lo falles no lo falles, no lo falles oh, bien, iniciamos bastante bien eh iniciamos bastante, bastante bien me imagino que trae aguante porque trae... trae el movimiento que entre menos vida tengas, más potencia tienes me imagino que tiene que traer ese movimiento, ¿saben? ok, y ahora lo vas a cambiar para meter aquí a Jaulucha bueno, si quieres regalarme daño, yo la verdad es que voy a quedar bastante feliz con ello dos Hidrobombas acertados imagínense nada más nada más imagínense la locura que sería no fallar ningún movimiento con estos Pokémon vamos con otro Hidrobomba ¿por qué? ¿por qué no, vaya? ¡Ey! ¿qué está pasando? ¿qué diablos está pasando en este momento? no lo entiendo no, no lo entiendo no lo entiendo ok, no sé pero me gusta ¿saben qué? usualmente esto sería imposible yo estaría fallando cada maldito movimiento pero los estoy los estoy acertando todos pregunta seria ¿qué diablos está pasando? ok, bien la Valla Lichy si no me equivoco le aumente el ataque ahora ya tiene activada también la habilidad trae una variante bastante guapa a nuestro compañero lo bueno es que tenemos la banda Focus todavía activa entonces aquí le podemos sacar bastante provecho la cosa es que ahora de verdad necesito no fallar el ataque porque si lo fallo inversión era el ataque que les quería comentar era el ataque que les quería comentar ahora por favor por favor reitero esto de normal jamás pasaría digo ¿con quién creen que están hablando? he fallado un montonal de ataques seguidos y ahora que nada más traigo movimientos que no pueden fallar que pueden fallar porque tienen poca precisión los he acertado todos todos y cada uno de ellos ¿qué diablo se está pasando? ¿ahora hasta el Ventisca lo vienes a acertar? eh... ahora ahora hasta hasta ahora lo vienes a acertar no sé no sé no sé a ver ok bien no tengo la más remota idea ¿qué carajo acaba de pasar? ¿qué carajo está escribiendo? tranquilos tranquilos ¿saben? tranquilos déjenme escribir déjenme escribir estoy mandando un mensajito no está pasando nada soy una persona que contesta el teléfono que va a abrir la puerta mientras se está grabando que va a no sé dónde mientras graba soy una persona que hace bastantes cosas mientras soy multifunción hermano multifunción seguir combatiendo efectivamente de verdad no sé qué pasa imagínense que de normal de normal siempre me pasa esto y ahora estoy acertando todo aparte puedo escribir sin necesidad de ver la pantalla así que no se preocupen ¡uh! ¡qué buen equipo! ¡me gusta bastante! eh igual es que ya platicaba otra cosa porque la verdad las cosas como son eh ya no veo muy bien ¿saben? entonces prepárense porque dentro de algunas semanitas algunas semanitas van a tener aquí a un buen tío JP utilizando unas unas gafas así que si alguien algún día me quería ver con gafas pronto se le va a hacer muy pronto se le va a hacer a alguien que quiera verme con gafitas aquí todo guapo vamos a iniciar con este vamos a iniciar con vamos a iniciar con este tundurus vamos a traer a este charizard y vamos a culminar creo 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 que con tornados podría estar bien o no una banda focus de greninja siempre viene bastante bien ok vamos a ver bien ok no está mal no está absolutamente nada mal el problema aquí es súper sencillo que el trueno muy posiblemente si ya no lo acierte digo ya no creo tener tanta suerte no creo ok ok si efectivamente efectivamente no se que diablos wow que buen daño será que eres choice specs ah traemos mal la defensa especial igual y en dado caso de que esta cosa sea choice specs la posibilidad de que lo pueda aguantar así de así de bien pues si termina siendo bastante así de mal mejor dicho porque ni siquiera la aguanté bien así de mal termina siendo bastante alta entonces igual 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 y ahí vamos a dejar esa posibilidad vamos ahora a tirarle un lanzamugre por lo que más quieras mi queridísimo greninja no lo no lo falles sabes por favor no lo falles confío bastante en ti de verdad necesito que no lo falles pero por cierto al menos hasta ahora hemos acertado todos 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 los movimientos cosa que de normal jamás pasaría saben jamás pasaría no lo falles por favor por favor por favor ok ok bueno era 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 obvio era obvio en algún momento tenía que pasar en algún momento en algún momento tenía que pasar eso yo lo sabía eso ustedes lo sabían eso todo mundo aquí lo sabíamos que tarde o temprano iba a terminar fallando un ataque ok ok a ver ahora por favor no estaba esperando que no sé que no pudiese cambiar que no que no que no pudiese cambiar pero pues al parecer no es el caso ahora solamente nos queda el buen charizard este es otro charizard porque el otro recordarán si lo liberé podría haber podría haber pero no lo sé no lo sé no lo sé a ver por lo que más quieras charizard por lo que más quieras tú eres otro charizard tú eres un nuevo charizard eres un charizard recargado entonces por favor por favor bueno el aquello es eficaz tiene potencia pero está el sol lo podemos tanquear qué pasa con los charizard greninja a pesar de que falló a algunos lo hizo bastante bien pregunta seria qué pasa con los charizard qué pasa con los charizard ay dios no me jodas es charizard el de la mala suerte es charizard el de la mala suerte qué diablos qué diablos qué diablos qué diablos qué diablos sí charizard charizard es el de la mala suerte es el pokemon maldito es el pokemon maldito es el pokemon maldito charizard está maldito está maldito siempre termina fallando todo ¿saben? siempre que lo necesitamos nunca está ahí greninja una maravilla una maravilla de pokemon y ahora no sé por qué termine siendo italiano mamma mía la nuestra cosa molto pizza dolpe peroni pero vamos a darle otra oportunidad a este equipo vamos a confiar en que pueda funcionar por cierto ustedes estarán preguntando macham tiene ataques que tienen poca precisión eso todo mundo lo sabemos de hecho tiene ataques que tiene 50% de precisión pero tiene una habilidad que hace que aciertes todo que es indefenso no es un poquito injusto JP pues si lo es pero no traigo esa habilidad así que no se preocupen traigo los movimientos que deberían traerse con esa habilidad pero pero no traigo esa habilidad así que no lo sé no lo sé ok lo de siempre lo de siempre lo de siempre lo de siempre ok 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 a ver vamos a ver vamos 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 a ver ahora por favor este es un gran equipo el tipo trae un gran equipo Gem of Gem of Earth trae un gran equipo a ver vamos a ver contra el Gemas de la Tierra es un gran nombre ¿saben? no le pueden negar es un gran nombre vamos Greninja me viene bastante bien Greninja me gusta Greninja es mi chico vamos a traer también creo que a este aerodáctil aerodáctil también está bastante bueno y finalizamos con vamos a traer a a Tornadus si Tornadus me gusta Tornadus es rápido mete bastante fuerte tampoco lo he traído así que puede estar bien puede estar bien puede puede estar bien ok a ver mi querido Gemas de la Tierra a ver a ver a ver a ver Greninja contra Greninja el problema es que no sé en qué encerrarme obviamente también es Greninja de mutatipo directamente lo sé porque es shiny entonces es fácil de saber vamos con hidrobomba vamos con un buen hidrobomba ay no primera vez que no quería ser más rápido que él por la traición la traición hermano bueno igual no pesó tanto ¿saben? y ahora eres más rápido que yo ok 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 es que da igual porque estoy seguro que trae la banda focus ¿saben? estoy segurísimo que trae la banda focus estoy seguro bueno iba a pasar esto y lo saben iba a terminar pasando esto el principio fue como que un sueño un sueño bello en el cual acertamos todos los ataques éramos una bestia de acertar ataques y después volvimos a nuestra triste triste realidad muy triste realidad ok ok miren uff 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 pero que me estás contando ese es mi chico ese es mi chico aerodáctil ahí está bien a la casa mega soy más rápido que esta cosa no no tenemos la misma velocidad 150 los dos tenemos la misma velocidad 150 los dos ok ok eres mega obviamente me va a copiar la habilidad por cierto que no le sirve para nada porque no tiene ningún ataque físico a menos que sea una variante física cosa que espero que no sea pero dime dime que soy más rápido que él dime que soy más rápido porque tengo mala defensa especial entonces no lo voy a aguantar tenemos otro chance tenemos otro otro chance 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 ay está bien perfecto eres de papel eres de papel no sé si sea de naturaleza modesta o estuvimos teniendo bastante suerte en esta ocasión una gana de él aquí ya se pone un poquito complicado el asunto igual no igual soy más rápido que él a menos que sea scarf espero que no sea scarf no lo falles no lo falles no seas scarf para empezar y no lo falles por favor por favor por favor por favor por favor no lo falles ay está bien perfecto ok lo aguanta trae una valla que valla traes por qué ¿por qué traes la valla sidra por qué ok estamos fuera todavía el sueño no está muerto podemos ganar dos combates y perder uno ahora es más rápido ok ahora es más rápido que yo 100% eh 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 ok 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 conéctalo 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 oh no pulso pulso dragón lo súper aguanto ¿saben? lo súper no lo súper aguanto por favor sé que yo mismo me meto en estos problemas pero por favor aguantamos este es el último que aguantamos la vida es bella en este instante jejeje uff me quedé a tres puntitos de vida eh qué gran combate gran combate mucha mejor persona de verdad eh esto de utilizar movimientos de de poca precisión en un principio parecía una locura jeje luego pareció más locura y al final volvimos a nuestra triste realidad que es fallar todos los ataques pero bueno en fin igual lo intentamos ¿saben? lo intentamos pero bueno creo que sería todo por este video que espero que les haya gustado mucho espero que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén de verdad les agradecería mucho ya saben que lo compartan que lo comenten y no sé les gustó la idea igualmente me gustaría bastante saber en los comentarios qué es lo que ustedes prefieren ataques que tengan más precisión o ataques que tengan o sea más precisión menos potencia o ataques que tengan menos potencia pero más precisión yo soy totalmente de más precisión digo más potencia pero menos precisión aunque al final termine odiando bastante toda la vida pero bueno sería todo por este video que espero que les haya gustado que lo puedan apoyar nos vemos pronto con más y más y adiós amigos y adiós y adiós y adiós